Hola, soy Arsola, bienvenidos a Retira to Watchers y hoy voy a hablaros de las novelas que he leído durante el mes de marzo En fin, durante este mes de marzo no sé cómo me lo he montado pero he leído novelas que... muy bien En general creo que he tenido un mes bastante completo no me quejo en absoluto pero he leído mucho menos de lo que quería El último libro del que os hablé fue Una obsesión perversa de Victoria Suave y lo disfruté mucho, tenéis reseña en el canal y os animo a verla Es una novela que he disfrutado mucho por la contraposición que ha hecho la autora de los arquetipos que encarnan sus personajes y cómo ha transformado todo lo que hay entremedia en el objeto que está representando en su novela Es uno de los puntos más interesantes darle matiz a ese tipo de personajes y luego que es una novela con un ritmo muy marcado que hace que el lector avance por las páginas con muchísima expectativa Ha hecho muy buen trabajo componiendo esta novela y la he disfrutado mucho así que os animo a leerla Y lo siguiente que leí lo necesitaba porque, o sea, yo creo que no habría sido capaz de seguir viviendo si no leía ya esta novela No sé qué me pasaba pero estaba bloqueada vitalmente hasta que leí El imperio meca samurái Lo primero, gracias a esta novela sé por qué se dice meca y no mecha Sí, así que aquí estoy redactándome de mis palabras Disfruté muchísimo de la novela Creo que una de las cosas que me parecen más desconcertante de esta lectura es que al evaluarla, sobre todo para hacer una reseña he visto que es una historia relativamente sencilla relativamente práctica muy efectista me encantó muchísimo la viví pero horrores o sea, estaba pegada a las páginas no podía parar de leer y además que estaba viva o sea, estaba muy viva durante la lectura de esta novela me sentí muy identificada con el personaje y estaba en la misma onda que me proponía el autor y por lo tanto me encantó la lectura disfruté muchísimo lo vivía al 100% y es que no lo podía haber disfrutado más bueno, yo creo que cuando la siga releyendo porque es que encima luego me he puesto a relever a vez en cuando pasajes así, random porque es que me encanta la novela la he disfrutado muchísimo sí que es cierto que ese corte es sencillo efectista, práctico y con mucha acción le da a esta novela un corte pues un poco más casual creo que es lo mejor que tiene esta historia que la leáis, que la disfrutéis y que recurráis a ella que volváis a ella de vez en cuando porque os apetece tener ese boost de energía y de vitalidad y de motivación que propone el autor a través de su personaje es algo que me encantó de la lectura encantadísima de volver al escenario de Estados Unidos de Japón y además hacerlo con ese tono tan naif que propone el autor en esta historia dándole un tono un poco más rebajado en la tensión un poco más rebajado en las expectativas pero a la vez generando una novela mucho más entretenida mucho más conectada con el lector y mucho más sencilla en ese sentido en vez de proponernos un thriller súper impactante como hacía en Estados Unidos de Japón que por otra parte creo que era exactamente lo que necesitaba la tecnología de esta historia primero nos sentimos totalmente enganchados a ese escenario a esa propuesta a esa forma de vida tan explícita y luego vamos a ir recreándonos en ese escenario que es lo que sucede en Estados Unidos de Japón y después consumirme Kazamurai Empire bien, lo siguiente que leí para que fuera lo más anticlimático del mundo fue la elección de Alexia ¿fue lo más anticlimático del mundo? sí ¿me siento mal? no fue una novela de descarga fue una novela sencilla una novela con la que estuve enganchada es una novela que disfruté mucho sobre todo porque o sea me encanta la forma en la que la autora consigue generar un patrón a lo largo de sus tres novelas explotar ese patrón y que sigamos estando enganchados a esa misma estrategia y es fantástico estupendo que haya funcionado tan bien en esta trilogía y estoy pensando en descubrir más cosas suyas Alexia por su parte me ha demostrado que un personaje puede ir y venir las suficientes veces como para que el lector no se sienta cansado pero también sea consciente de que están un poco jugando con él y en estas sillas y venidas de Alexia me he encontrado con que ha resultado muy interesante todo el camino que ha recorrido a lo largo de la trilogía ha estado muy bien la he disfrutado mucho ha parecido muy entretenida muy fresca y romántica sencilla una novela juvenil bastante desprendida con el único interés de entretener durante un puñado de páginas a un lector que quiere pues internarse en esta forma de pensar más impulsiva y que propone un personaje con mucha vitalidad con mucho ímpetu y que es lo que hace que se mueva el lector por las páginas y lo he disfrutado mucho y ha sido una pena despedirse de esta trilogía de esos personajes pero por otra parte me pareció un trámite necesario porque con la tensión que ha mantenido el autor a lo largo de la trilogía yo yo no podía vivir sin conocerla así que aquí estamos mi siguiente lectura para conmemorar el trío de lo anticlimático fue Rosalera de Tate Thompson digo anticlimático porque es una consecuencia de lectura bastante rara la lectura de Rosalera no esperaba nada en concreto en general creo que intentaba abstraerme lo suficiente como para no generar una expectativa concreta alrededor de esta novela y al final creo que lo he conseguido y por lo tanto la novela ha conseguido sorprenderme no tanto por forma como por el contenido el autor hace unas cuantas propuestas muy bien cohesionadas y que realmente sorprenden al lector uno de ellos es por ejemplo el acto de escenificar toda la interacción entre humanos y alienígenas dentro de una cultura que no sé es de una forma u otra relativamente ajena por lo tanto la convivencia entre esos parámetros bastante extremos creo que hacen de esta una lectura con mucho carisma por esos sencillos detalles que lo alejan de lo habitual y luego por otra parte está el hecho de que haya intentado introducir la exposición del hecho de que la humanidad tiene la tendencia a explotar todos los elementos que se ponen a su alcance y que pueden resultar en algún tipo de beneficio y eso es lo que realmente ha conseguido cautivarme la novela luego más allá en concreto la historia creo que tiene un tinte relativamente al uso en general creo que es una novela que es entretenida está bien y que el autor juega con un hándicap muy importante que es un personaje muy apático que le cuesta moverse que le cuesta actuar creo que el autor ha tenido que lidiar consigo mismo en ese sentido algo que me ha parecido un reto muy interesante el que ha abordado en esta novela por otra parte lo que propone Rosalera aunque en esta novela podríamos decir que lo podemos leer de forma independiente la saga está pensada para ir explorando más allá así que los personajes secundarios que va proponiendo tienen bastante carisma como para que el lector quiera retomar esas vertientes de la historia y estoy pues a la expectativa de lo que puedo dar de sí a siguientes entregas de Rosalera esta novela ya me ha costado algo más fue la primera y última nieve de Matt Glaston es una novela que me resultó muy desconcertante las primeras cien páginas eran como ¿qué estoy leyendo? y las siguientes cien páginas eran como ¿pero qué estoy leyendo? y me resistí muchísimo a buscarle vueltas a buscar mi información y a sacar conclusiones debajo de las piedras o sea otras conclusiones debajo de las piedras de esta novela porque es relativamente útil ir a una historia con poco trasfondo con pocas expectativas con poco conocimiento de ella teniendo en cuenta que así una primera impresión es pues una primera impresión sin esos prejuicios que ya te has formado antes de empezar a leer la novela pero durante gran parte de la lectura estuve preguntándome qué rayos estaba leyendo es cierto que la propuesta de Gladstone es bastante interesante a la vez que aúna elementos muy dispares y creo que es esta confrontación lo que realmente me desconcertaba pues no estoy habitada a ello una cosa es leer Urban Fantasy como tal como lo conocemos actualmente y otra cosa es lo que nos está proponiendo es que entra mucho más cerca de lo de Steampunk o de las realidades alternativas de Cyberpunk y otros géneros más parecidos me recuerdo muchísimo a Cherry Price de Boneshaker y historias como estas pero en un tono mucho más clásico realmente creo que si intentaras poner un abogado tal como lo conoces ahora mismo dentro de esta historia no te saldría sobrenatural te saldría un amasijo un poco amorfo en realidad a Gladstone le ha salido muy bien este intento la historia le ha quedado bien está muy bien equilibrado creo que los elementos protagonistas son la magia los dioses y todos esos rituales de herchicería el resto de componentes son elementos pasivos que están ahí que son de utilidad para hacer de esta novela de esta historia de ese escenario algo mucho más fácil de usar dentro de unos meses saldrá la segunda entrega y no sé si la leeré o no pero si lo hago os lo haré saber la veréis por el canal y esta es la última novela que he leído hace un par de días que me llegó Brujas y Negromantes de Raquel Brun que es la nueva novela de la youtuber Raquel Bukis que publica Ediciones Hydra la he empezado hace nada un día y he leído unas pocas páginas de momento me parece que está bien y para deciros más leeré más y ya os contaré y eso es todo y nada este mes no vamos a tener book haul porque el tema de los libros ha sido un horror y un desastre ya que os enseño el de Brujas y Negromantes que es una edición que ha sacado Hydra en tapa blanda con su solapa tiene 520 páginas y la verdad es que es una novela que tiene bastante peso e ilustraciones y la otra novela que tengo mi poder es La compañía negra de Glenn Cook que bueno que me dijisteis que sí que la leyera y yo pues voy a leerla es una novela de 360 páginas y creo que es una edición bastante escueta yo me esperaba una novela más larga están adelantados las fechas de las siguientes entregas en mayo y en septiembre mayo y septiembre segunda y tercera entrega de la saga de Glenn Cook La compañía negra esta será una de mis próximas lecturas tengo más libros que enseñaros no los tengo a que darme no los voy a enseñar así que seguramente este mes no haga un book haul como tal de momento estoy bastante contenta con mis lecturas las he disfrutado algunas o las otras menos y otras han desconcertado más de lo esperado pero en general creo que forma parte del proceso de descubrimiento de las novelas así que os invito a que me digáis abajo vuestras impresiones de estas novelas si las habéis leído espero que os haya gustado el vídeo que os haya parecido entretenido si es así os invito a que os suscribáis y así seguimos descubriendo más novelas como estas muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.